En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura nos dice algo muy bello. Hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó. Quiere decir que la plena imagen de Dios, la podemos encontrar, no solamente en el varón, no solamente en la mujer, se necesita el hombre y la mujer, para encontrar la imagen de Dios. Ese es un dato muy importante. Otro dato. Dios ha querido dar una fecundidad, y una bendición especial, a la pareja. Ahora, les dice Dios, crezcan y multiplíquense. Crezcan, ¿por qué? Ya lo hemos explicado, porque se complementan. Entonces, el hombre, ayuda a la mujer, a que sea plenamente mujer. La mujer, ayuda al hombre, a que alcance su realización como hombre. Entonces, el crecimiento, crezcan y multiplíquense. El crecimiento, está relacionado con esa complementariedad, con ese apoyo mutuo que se da entre el hombre y la mujer. Pero no les dijo solamente, crezcan, complementense. Es lo que la iglesia católica llama, la función unitiva, la dimensión unitiva del matrimonio. No les dijo solamente eso. También les dijo, ¿qué les dijo? Multiplíquense, gracias a Dios, tres, cuatro personas han respondido. Estamos poco a poco conectando. Les dijo también, multiplíquense. Cuando llega el niño, cuando llega el bebé, cuando llega el hijo, ese hijo es fruto de la unión y del amor del hombre y la mujer. Y ya hemos dicho, la imagen de Dios está no solo en el hombre, no solo en la mujer. Por eso, cuando llega el hijo y hay papá y mamá, ese hijo recibe plenamente la imagen de Dios. Esa es la gran importancia que tiene que haya papá y mamá. Papá y mamá. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios no es solamente el papá. La imagen de Dios no es solamente la mamá. Es papá y mamá. Y en esa unión y apoyo del papá y de la mamá, está la imagen de Dios. Entonces, cada uno de los hijos que llega al matrimonio, que llega a hacer fecundidad del matrimonio, descubre en esa complementariedad hermosa del papito y la mamita, descubre la imagen de Dios. Y así, cada nuevo ser humano, experimenta lo mismo que experimentó Adán, lo mismo que experimentó Eva. Adán fue hecho por las manos de Dios, según el relato bíblico en su hermoso simbolismo. Adán fue hecho por las manos de Dios. Y Eva, Eva fue hecha por las manos de Dios. ¿De dónde salió Adán? Según ese relato en su simbolismo, del barro de la tierra. En el caso de Eva, el material mejoró un poco. Ya era material orgánico. Ya no era inorgánico. Entonces, Eva fue hecha del varón, dice. Pero en todo caso, tanto Adán como Eva tuvieron la experiencia de tener su origen en Dios. Dios quiere que todo ser humano pueda tener la misma experiencia de tener origen en Dios. ¿Y cómo se puede tener una especie de experiencia de origen en Dios? ¿Cómo se puede tener? Si yo soy fruto de la imagen de Dios. ¿Y la imagen de Dios dónde está? Otra vez lo repetimos. No sólo en la mujer. No sólo en el hombre. Tiene que ser el hombre y la mujer. En ciertas circunstancias, porque hubo un fracaso matrimonial, porque se da una viudez o por otras causas. En ciertas circunstancias, hay sólo el varón, queda sólo el varón o queda sola la mujer en ciertas circunstancias. Son circunstancias excepcionales y como circunstancias excepcionales deben tener también una respuesta excepcional. Es ahí donde tendrá que entrar la comunidad familiar y donde tendrá que entrar la comunidad de fe para reemplazar hasta donde es posible la figura paterna que está faltando o la figura materna que está faltando. Pero el hecho de que en determinadas circunstancias se pueda suplir la imagen paterna con alguien más, qué sé yo, un buen tío, un buen amigo, alguien de la comunidad cristiana, a veces los mismos sacerdotes somos también imagen paterna para otras personas. El hecho de que en determinadas circunstancias se pueda reemplazar esa parte del papá o esa parte de la mamá no significa que no hacen falta, siguen haciendo falta y precisamente porque hacen falta hay que reemplazarlos. O sea que en todos los casos hace falta lo paterno y lo materno, las dos hacen falta. Que en un momento dado no se pudo por viudez, por separación, por alguna otra razón. Está bien. En ese caso, la comunidad de la familia, la comunidad de la fe ha de aportar, ha de buscar el camino para dar esa imagen paterna, esa figura paterna o esa figura materna y con ese amor de Dios que abunda en la familia extensa o que abunda en la comunidad cristiana se puede dar ese reemplazo. Pero si se dan las cosas así de manera excepcional, no hagamos de lo excepcional una norma. Lo que debemos respetar, cuidar, celebrar y proclamar es la unión del hombre y de la mujer, el papá y la mamá. Y esa hermosura hay que proclamarla y hay que celebrarla. ¿Por qué ha querido Dios que haya tanto papá como mamá? ¿Por qué ha querido Dios que estén los dos? Respuesta. Porque la imagen de Dios no está ni en el uno ni en el otro. Tiene que ser los dos para que haya verdadera imagen de Dios. Entonces, eso quiere decir que si la imagen de Dios yo la recibo del papá y de la mamá, cada ser humano según el plan de Dios ha de llegar a esta tierra sintiendo que también él o ella ha sido formado por Dios. Estamos hablando del plano puramente natural. Y fíjate que en el plano puramente natural ya se tiene que cumplir que cada ser humano se sienta salido de las manos de Dios. la fecundidad que Dios ha otorgado al hombre y la mujer esa fecundidad es lo que hace que la familia sea una realidad absolutamente única en la sociedad. Porque es la que hace que la familia cumpla un papel que no puede cumplir ni debe cumplir ni tiene que sentirse autorizado para cumplir ningún otro instituto o institución dentro de la sociedad. El derecho natural de los papás para otorgar las bases de la formación a sus hijos es anterior a toda otra institución. ¿Por qué? Porque toda institución depende de la existencia de personas humanas y la existencia de nuevos seres humanos depende de un papá y de una mamá de un hombre y de una mujer. Es decir toda institución de la sociedad incluyendo los parlamentos congresos asambleas constituyentes el nombre que le quieras dar toda institución de la sociedad depende de que haya gente. Tú no puedes tener un congreso de perros ni un congreso de árboles ni un congreso de pájaros o de peces para que haya un congreso para que haya un parlamento tiene que haber seres humanos y de dónde salen esos seres humanos de los vientres fecundados de las mujeres. De manera que toda institución en la sociedad es deudora de la fecundidad del esposo y de la esposa del hombre y la mujer toda institución todos son deudores todos somos deudores del vientre de la mujer todos somos deudores de la fecundidad del vientre femenino todos cada uno de nosotros esto es maravilloso decirlo cada uno de nosotros existe porque existe la fecundidad del vientre femenino es la matriz es el vientre femenino el origen de toda sociedad y toda sociedad debe tener en ese sentido como cosa verdaderamente noble y que debe ser preservada y honrada la fecundidad de la mujer y en ese sentido nos damos cuenta que toda institución en la sociedad es completamente deudora de la mujer completamente deudora de la fecundidad femenina absolutamente toda por supuesto esa fecundidad solo se va a hacer real a través de la unión con la célula con el gameto masculino eso es cierto pero ese vientre femenino ese precioso vientre femenino es el primer hogar de todo ser humano en el cual se establece el primer diálogo mire esto que aprendí hace poquito porque ya le digo que yo investigo estos temas que me parecen bellos y tan y tan actuales el primer diálogo que yo tuve el primer diálogo que tú tuviste no fue un diálogo de palabras el primer diálogo se establece entre el óvulo fecundado y el endometrio materno llamase endometrio la pared por supuesto interna del útero femenino el primer diálogo se da entre el óvulo fecundado y el endometrio de la mujer ¿por qué? porque en el momento en el que ese óvulo fecundado a veces fecundado en alguna de las trompas baja y llega al espacio propio del útero en ese momento se da una fase absolutamente fundamental que es la implantación el anidamiento y en ese momento ¿cómo se da ese anidamiento? ¿cómo es posible esa maravilla? no es simplemente que cayó y ahí se quedó no cuando llega la célula fecundada que ya contiene un ADN distinto del de la mamá y distinto del del papá y ya es un ser humano nuevo inédito único irrepetible cuando ese ser humano minúsculo ¿de qué tamaño es un ser humano? el tamaño primero de un ser humano ¿cuánto es? es el mismo tamaño del óvulo de una mujer porque el espermatozoide es absolutamente minúsculo no se me acompleje en hombres pero el espermatozoide es mínimo el tamaño real lo da el óvulo de la mujer ¿de qué tamaño es el óvulo de una mujer? es ligeramente menor a un milímetro puede estar entre 0.7 0.8 0.9 milímetros en condiciones adecuadas de contraste un óvulo de mujer puede verse a simple vista un poquito más pequeño que un milímetro ese es el tamaño de un ser humano entonces ¿cuál fue la primera estatura que usted tuvo? 0.8 milímetros esa fue la primera estatura que usted tuvo ¿usted cuánto medía? 0.8 milímetros esa fue la primera estatura que tuve y obsérvese que ya en ese momento era gordo bueno sigamos no hay que dejarse acomplejar entonces 0.8 milímetros cuando ese ser humano diminuto de 0.8 milímetros llega al endometrio tiene que establecerse el primer diálogo el primer diálogo ¿cómo es? el primer diálogo es el intercambio de agentes químicos entre el óvulo fecundado y el endometrio de la mujer es decir el óvulo fecundado cuando cae en el endometrio recibe un mensaje químico del endometrio y envía un mensaje químico ese mensaje químico esas proteínas esos aminoácidos que el óvulo fecundado envía al endometrio de la mujer son la primera vez que el hijo le dice a la mamá aquí estoy ese es el toc toc ese es el toc toc donde está diciendo mamá aquí estoy el primer diálogo es un diálogo químico es un intercambio entre los aminoácidos propios de la membrana del óvulo fecundado que ha cambiado su estructura una vez que fue fecundado el intercambio entre los aminoácidos de la membrana del óvulo fecundado y el endometrio el óvulo fecundado que ya es un ser humano de 0.8 milímetros le pasa esos aminoácidos al endometrio el endometrio reacciona de una manera absolutamente maravillosa porque al mismo tiempo lo acoge y lo rechaza es algo complejo lo acoge y lo rechaza lo rechaza porque es un cuerpo extraño no es cuerpo de ella en contra de lo que dicen todas las feministas extremas no es es mi cuerpo yo hago con mi cuerpo lo que quiera falso no es su cuerpo no tiene su código genético esa no es usted no es el cuerpo de ella entonces el cuerpo de ella se defiende como si fuera una infección se defiende pero al mismo tiempo el cuerpo de ella recibe el mensaje de los aminoácidos de la membrana del óvulo fecundado y reconoce un ser humano y al mismo tiempo lo rechaza y lo acoge pero es más fuerte la acogida que el rechazo ese rechazo y esa acogida se dan desde el primer momento del anidamiento en el útero femenino en el útero de la mujer por supuesto que es de la mujer desde el primer momento del anidamiento y esa reacción empieza a desarrollar una serie de reacciones en todo el cuerpo de la mujer y por eso la mujer embarazada empieza a sentir cosas que no sentía muchas de las cuales son desagradables entonces que siente mareo que siente náuseas que se le altera el sueño que le cambia la temperatura que le cambia la manera de ser el estado de ánimo todos esos cambios que son son la lucha de su cuerpo por acoger otro cuerpo esa es la maravilla esto hay que hay que maravillarse mis hermanos de esta este portento entonces ese nuevo cuerpo llega y en cuanto que es un cuerpo extraño su cuerpo lo rechaza le lanza anticuerpos y el ser humano chiquitito que era usted en esa época 0.8 milímetros ese ser humano chiquitito se defiende de los anticuerpos de la mamá pero al mismo tiempo la mamá lo envuelve al mismo tiempo la mamá abraza a ese óvulo fecundado y finalmente gana la acogida sobre el rechazo hay una cosa asquerosa que se llaman los dispositivos intrauterinos que son los dispositivos intrauterinos son una manera de alterar la química del útero para que el rechazo gane es decir para que no se produzca el anidamiento en condiciones normales sin esas porquerías sin esos inventos asesinos porque sirven para matar diminutos seres humanos en condiciones normales el cuerpo de la mujer sufre una especie de combate entre rechazar a un cuerpo extraño y acogerlo porque es un hijo y gana el acoger en la mayoría de los casos también se producen abortos espontáneos pero gana el acoger que es lo que hace un dispositivo intrauterino eso que llaman una T por ejemplo unos hilos de cobre en otros lugares le ponen un nombre que me parece tan repugnante como la realidad a la que nombra churrusco esas cosas que le meten en el útero a la mujer para que son para alterar el funcionamiento del útero cambiando fundamentalmente la respuesta bioquímica del útero de manera que no se pueda producir el anidamiento es decir de manera que este ser humano fecundado que busca casa en el endometrio de la mamá no se pueda anidar y sea desechado ese es el propósito de esos métodos anticonceptivos por eso alguien lo tiene que decir y en este caso me toca a mi esos métodos anticonceptivos como casi todos los métodos anticonceptivos son abortivos están produciendo que se mueran seres humanos que son seres humanos pequeñiticos si y como empezaste tu papá como empezaste tu que tamaño tenias tu que tamaño crees que tenias tu tu también fuiste uno de esos tu también tenias 0.75 milímetros tu también tenias 0.83 milímetros tu también tenias ese tamaño la diferencia es que el endometrio de tu madre si te acogio a ti en cambio la porquería que le metieron en el útero a una mujer no permite que se produzca el anidamiento y otro ser humano que era de tu mismo tamaño fue eliminado fue asesinado nosotros tenemos que ser defensores claro de la vida porque es defender el plan de Dios porque es defender la imagen de Dios gracias a Dios el lugar donde estoy predicando esta bendita ciudad de Asunción en Paraguay es un lugar sensible para este tema porque Paraguay ha mostrado muchas veces su vocación de defensa a la vida y eso lo han observado de eso han tomado nota los líderes los políticos por eso hubo esa declaración del presidente electo diciendo que se pronunciaba a favor de la vida en este país pero esa condición de defensa de la vida eso hay que seguirlo cuidando y hay que seguirlo cultivando y hay que seguirse formando porque esta batalla sigue y es una batalla global y es una batalla que viene financiada por grandes centros internacionales eso se llama nuevo orden mundial y de lo que tratan es precisamente de imponer sus leyes de muerte en todas partes Paraguay ha resistido y como en otras ocasiones de su historia Paraguay tiene que seguir resistiendo bendito sea Dios y bendito el Paraguay dense un aplauso porque ustedes son pro vida yo les quiero decir algo más en ese milagro maravilloso en ese milagro bendito así como se produce esa fecundación así como se produce esa fecundación así mis hermanos así se acoge la vida humana ese es el plan de Dios el plan de Dios es ese que cada ser humano desde el primer momento de su existencia se encuentre en una casa cual fue tu primera casa el vientre de tu madre esa fue tu primera casa y por eso hay que cuidar la primera casa y por eso hay que enseñar a toda niña a toda señorita a toda jovencita hay que enseñarle tu eres casa de vida tu eres manantial de vida tu eres lugar de vida tu eres santuario de vida tenemos que enseñar a la mujer a que se ame y a que se respete no de una manera egoísta y hedonista únicamente buscando su placer su satisfacción sino comprendiendo comprendiendo su vocación delante de Dios y comprendiendo que esa fuerza de vitalidad que lleva dentro no es solamente para ella sino para bien de toda la sociedad es tan fuerte es tan fuerte ese llamado vital que hay en la mujer es tan maravilloso y tan fuerte que aunque la mujer ella misma no tenga sus propios hijos su capacidad de ser fecunda de dar vida y de cuidar vida le sale por los poros a mi me atrae tanto el ejemplo de tantas mujeres voy a citar aquí dos que admiro mucho una santa colombiana santa Laura Montoya me encanta el testimonio de esa mujer fue canonizada no hace mucho santa Laura Montoya mira la historia de ella con una vida ella es de la zona del departamento de Antioquia allá en mi país llevaba una vida tranquila esto es siglo XIX una muchacha de clase alta muy bonita muy hermosa ella con una familia estable y amorosa con muchas oportunidades de educación y sin embargo dentro de ella había una necesidad de darse y de dar vida y de entregarse y se le entra a esta mujer una mujer de ciudad una mujer protegida por todas partes se le entra una idea extraña ir a las zonas más difíciles más desprotegidas más amenazantes de la geografía colombiana ella funda una comunidad de misioneras a las que la gente popularmente llama las Lauritas por el nombre de ella madre Laura fíjate ella no tuvo hijos biológicos no los tuvo ella sintió el llamado a la vida religiosa y fundó una comunidad de religiosas pero para que para dar vida para dar la vida de Jesús en las zonas más difíciles de la selva de la jungla de Colombia allá estaba esta mujer dando vida esa es la fuerza que hay en la mujer y ahora que tal esta otra a la que tanto admiro y tanto le debo Santa Catalina de Siena por supuesto ella consagrada a Dios pero sin embargo tiene esa necesidad de dar vida sabes una cosa ella es considerada la patrona de las enfermeras patrona de las enfermeras porque sus notables obras de caridad con las personas más enfermas a las que llevaba consuelo para su cuerpo y conversión para su alma la hicieron así patrona de las enfermeras Santa Catalina de Siena entonces para nosotros es clave que todos valoremos que todos protejamos y que al mismo tiempo todos ayudemos a educar la fuerza vital que está en el corazón y en el vientre de la mujer bueno así Dios ha hecho fecunda la pareja cuál es el propósito de esa fecundidad que cada nuevo ser humano sienta yo vengo de Dios porque tengo la imagen de Dios en mi papá y en mi mamá yo vengo de Dios y segundo que cada ser humano desde el primer instante de su nacimiento cuál de su nacimiento de su concepción de su existencia tenga una casa y esa casa y esa casa en primer lugar es el vientre de la mamá el útero materno y esa casa en segundo lugar es el regazo materno y en tercer lugar es el amor de la pareja y en cuarto lugar es el amor de una comunidad o sea que Dios pensó todo muy bien Dios pensó que cada ser humano tenía el derecho el derecho de empezar a existir en el dulce calor en el abrazo silencioso infinitamente tierno del útero de una mamá así debe empezar todo ser humano y ahí tiene que sentirse recibido y ahí tiene que sentirse amado y pasar de ahí al abrazo delicioso de esa madre y pasar de ahí y desde ahí empezar a vivir el cariño y descubrir el amor y respeto que se tienen un papá y una mamá y de ahí descubrir una comunidad una comunidad que se llama familia extensa y que se llama familia de fe y luego la sociedad o sea que el camino que Dios quiso para cada uno de nosotros seamos hombres o mujeres porque todos empezamos igual el camino que Dios quiso para nosotros es un camino sellado por su amor Él quiso que cada uno de nosotros tuviera una experiencia de amor desde el primer instante de nuestra existencia y por eso nuestra iglesia católica dice todos los seres humanos tienen derecho a eso a eso y cualquier cosa que se salga de ese itinerario de amor la iglesia dice así no es tú no estás hecho tú no estás hecho como un producto tú no eres un producto para satisfacer la necesidad de unos papás hablando en rigor de términos no existe el derecho a ser papá existe el llamado a ser papá o a ser mamá no existe el derecho porque si existiera el derecho tú sabes que todo derecho va en consonancia con un deber si yo tengo derecho a que se respete mi vida tú tienes el deber de respetar mi vida si tú tienes derecho a la propiedad privada yo tengo el deber de respetar lo que es tuyo derechos y deberes siempre existen en complementariedad como acción y reacción en las leyes de Newton siempre si nosotros hablamos del derecho entre comillas de ser papá o el derecho de ser mamá ¿a quién le correspondería el deber? ¿a quién le correspondería el deber? si yo tuviera el derecho de ser papá porque yo tengo derecho a ser papá porque yo tengo derecho a ser mamá pase lo que pase yo quiero ser mamá soy lesbiana pero quiero ser mamá tengo derecho a ser mamá somos dos hombres que vivimos afectivamente porque se supone que se aprobó el matrimonio homosexual en no sé dónde y los dos hacemos pareja y tenemos el derecho a ser papás no existe el derecho a ser papá no existe oígame lo que le estoy diciendo no existe el derecho a ser papá eso no existe ni existe el derecho a ser mamá eso no existe porque si usted admite el derecho a ser papá ¿a quién le correspondería el deber? al hijo entonces el hijo tiene el deber de satisfacer ese derecho de los papás porque lo único que satisface el derecho de ser papá si eso existiera es el deber de existir para el hijo entonces no existe el derecho de ser papá el ser papá siempre es un regalo el ser mamá siempre es un regalo no es un derecho te lo repito porque este punto quiero que quede muy claro el punto de los derechos y los deberes siempre que hay un derecho hay un deber siempre y siempre que un derecho pertenece a una persona el deber le cae a otra persona eso no tiene discusión si yo tengo el derecho de ser respetado como persona tú tienes el deber de respetarme a mí si tú tienes el derecho de la propiedad privada yo tengo el deber de respetar tu propiedad eso no tiene discusión eso es así entonces si existiera el derecho de ser papá ese derecho solo quedaría ejercido con la existencia de un hijo entonces ese hijo ya tendría el deber de satisfacer el deseo de ser papá del que quiere ser papá o el deseo de ser mamá de la que quiere ser mamá no existe ese derecho en ellos porque si nosotros admitiéramos que existe ese derecho en ellos tendríamos que admitir el deber del hijo de satisfacer ese deseo y cuál es el problema cuál es el problema con que se satisfaga ese deber ese derecho cuál es el problema con que se satisfaga ese derecho que entonces yo como hijo existiría para y resulta que ninguno de nosotros existe para tú no existes para tu papá para tu mamá para el estado para el gobierno porque en el momento en el que tú tengas es el deber de existir para satisfacer a un papá a una mamá al estado o a quien sea en el momento en el que tú existes para tu existencia marcada por ese deber ya coarta tu libertad de manera irreparable el ser humano solo puede existir amado por sí mismo como ya lo han dicho algunos filósofos con bastante brillo el ser humano no puede ser tratado como un medio sino como un fin en el momento en el que yo defino que hay unos seres humanos que existen para para satisfacer un deseo para llenar un vacío para cualquier otra cosa en el momento en el que yo defino eso ese ser humano ya no es un fin es un medio un medio para y el ser humano no puede ser tratado como un medio porque cuando tú admites que unos seres humanos son tratados para un medio tú estás coartando su libertad y los estás tratando como esclavos en el sentido de que tienen ya una función preasignada a ver que es lo que tú sientes si yo te digo mire hijo a mí me interesaba mucho que tú nacieras porque tenemos una gran empresa en la familia y nosotros hemos pensado que tú eres el que tiene que seguir con este imperio eso que significa significa tú existes para que siga el imperio familiar y que siente ese hijo y si yo quiero hacer otra cosa y si yo quiero vivir de otro modo y si yo quiero dedicarme a cantar o a bailar flamenco o a pintar o a ser poeta o a dedicarme a la matemática y no me interesan las ventas de la familia no hijo es que tú fuiste engendrado para ser el sucesor de esta línea empresarial que llevamos un día el hijo dice yo no nací para eso yo veré lo que yo hago con mi vida ahí lo entiendes entonces tú te das cuenta que ningún ser humano puede nacer para porque nacer para es nacer sin libertad nacer para algo es nacer sin esa cualidad absolutamente única de la persona humana que es la capacidad de disponer de sí mismo que es la única manera de ser plenamente humano como decía entre otros aquel filósofo Javier Subiri una persona humana es un de suyo formalmente suyo alguien que realmente se posee alguien que realmente puede tomar el timón de su vida entonces la libertad fundamental tuya es que tú no eres para nada tú eres para lo que tú descubras que tú eres esa es la libertad radical y fundamental y esa libertad es la que queda bajo atentado en el momento en el que se habla del derecho a tener hijos entonces no se puede hablar es un exabrupto legal y es un exabrupto filosófico y es un exabrupto ético es un absurdo ético filosófico jurídico hablar del derecho a la paternidad o a la maternidad porque todo derecho tiene como complementario un deber y porque el único que tendría ese deber es el hijo y el nacer con un deber es nacer para algo y eso significa que ya yo no soy un fin sino un medio que tiene que satisfacer el deseo de alguien se lo voy a describir de otra manera los conflictos de una amiga mía ya es una persona ya es una mujer bastante mayor en este momento cuando esta mujer iba creciendo se hizo una señorita los años pasaban veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta para muchas mujeres el famoso treinta es trágico treinta años y el radar se va en blanco no hay nadie por ahí entonces ella llega a una conclusión yo no me voy a quedar sola yo voy a tener un hijo se enreda porque no puedo utilizar otra palabra se enreda con un hombre que yo nunca supe eso fue años antes de que nos conociéramos se enreda con un hombre yo no sé si casado o soltero con un propósito no me interesa él me interesan sus espermatozoides yo sé que estoy siendo brusco para hablar pero para que nos entendamos y ella se dio cuenta yo con ese hombre no voy a formar hogar pero me interesan sus espermatozoides sobre todo uno uno para con ese espermatozoide arreglar el problema de mi soledad de que manera razonó ella yo tengo derecho a tener un hijo porque yo no me quedo sola yo tengo derecho y entonces se pone a buscar su espermatozoide con cara de hombre pero estaba buscando un espermatozoide no estaba buscando un esposo finalmente encontró su espermatozoide y que pasó quedó embarazada gestación nacimiento hijo ese hijo que yo conozco y es un muy buen hombre ha habido toda una sanación entre ellos pero ese hijo un día le pregunta a la mamá porque cuando yo voy al colegio los demás niños llevan al papá y la mamá ¿dónde está mi papá? mamita ¿dónde está mi papá? ella al principio le daba respuestas evasivas pero ¿qué crees que siente ese niño cuando descubre cómo fue el proceso de su gestación? dime que siente él dime que siente él el día que la mamá le dice es que yo no quería quedarme sola ah entonces me hiciste a mí para que yo llegara a este mundo a solucionar tu soledad eso es lo que se llama existir para ahora si lo entendiste eso es existir para ah entonces yo nací para llenar tu soledad para eso entonces yo existo para solucionarte a ti un problema es para eso es que yo existo pues yo no quiero eso mamá yo no voy a renegar de ti tú te has sacrificado mucho por mí pero yo no voy a hacer eso ese no soy yo entonces date cuenta no existe el derecho a ser papá ni a ser mamá y esta es la base de toda la moral católica que tiene que ver en el proceso de la fecundación y del tener hijos por eso la iglesia dice no vale el razonamiento de que consigamos al hijo como sea no eso de tengamos al hijo como sea no hay un hilo de amor pensado por Dios y pensado para la dignidad para la autoestima para la bendición del corazón de ese hijo yo conocí otra historia más dramática pero esa si no personalmente es una historia bueno es un poco escandalosa pero en fin ustedes la entenderán es que resulta que esta es la historia de una mujer que estaba condenada a muerte pero en ese país en ese estado esto fue en un estado de Estados Unidos está prohibido llevar a la muerte a una mujer embarazada y esta mujer se las arregló para hacerse embarazar de un guardia de esa cárcel de manera que cuando llegó el tiempo de su ejecución ya ella tenía dos, tres o los que fueran meses de embarazo y a través de su embarazo pudo por lo menos aplazar su pena de muerte eso significa que ese hijo fue engendrado no porque fuera amado por sí mismo sino fue engendrado para salvar a la mamá de una pena de muerte es muy comprensible el drama de ella pero ponte en el lugar del hijo a mi no me amaron a mi me usaron desde el principio yo fui una carta que mi madre jugó una carta que mi madre se jugó para salvarse ella entonces el objetivo de ella era ella el objetivo de ella no era yo imagínate lo que eso produce en la psicología de una persona entonces yo soy simplemente una manera de resolver un problema en mi mamá eso es lo que yo soy el hilo el hilo de amor pensado por Dios es otra cosa el hilo de amor pensado por Dios es una pareja que se ama una fecundidad maravillosa que es como un milagro continuo un diálogo bioquímico entre el óvulo y el endometrio una casa una primera casa que es el útero materno y de ese abrazo de amor del útero al abrazo del regazo al abrazo del papá y la mamá al abrazo de la familia extensa al abrazo de la comunidad de fe cuando ese hilo de amor lo respetamos que tenemos cuando ese hilo de amor lo obedecemos que tenemos si respetamos ese hilo de amor lo que tenemos es seres humanos que saben lo que valen que se sienten amados que se sienten firmes que se sienten felices que se sienten agradecidos eso es lo que tenemos seres humanos felices agradecidos bendecidos y esos seres humanos precisamente porque saben lo que valen y porque se han sentido amados desde el principio son seres humanos que tienen los pies bien plantados y tienen la dignidad muy clara y no se van a dejar manejar de cualquiera eso es lo que Dios quiere seres humanos hombres y mujeres conscientes de su dignidad felices de existir agradecidos con lo que son eso es lo que Dios quiere y esos seres humanos esos seres humanos no se van a dejar manipular por cualquiera esos seres humanos son capaces de pensar con su cabeza son capaces de discernir con su conciencia son capaces de luchar con sus manos son capaces de no doblegarse ante las mentiras y las ideologías esa es la gente que Dios quiere pero claro llegar a esos seres humanos requiere deberes muy serios de papá y mamá y requiere un entorno muy preciso el entorno de un hogar y ese entorno requiere deberes y requiere también derechos yo quiero terminar esta reflexión recordando un texto precioso un texto absolutamente hermoso que nos invita a descubrir esa complementariedad la hermosa complementariedad que debe darse en la familia si ustedes van por ejemplo al capítulo tercero de la carta a los colosenses ustedes van a encontrar cosas absolutamente hermosas sobre eso mira lo que dice aquí desde el versículo 16 colosenses capítulo 3 versículo 16 y siguientes mira los deberes y derechos que surgen a partir de este plan de amor que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos himnos y alabanzas que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios todo lo que puedan decir o hacer háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él esposas sometanse a sus maridos como conviene entre cristianos esto del sometimiento habrá que predicarlo en algún momento el sentido no es servil no es sean esclavas el sentido es aquel hombre al que tú admiraste al que al que tú en el que tú descubriste ese plan esa línea que te fascinó esa es la ruta de Dios para ti ese es el sentido de ese sometanse no es un sometanse de indignidad no es vuélvanse una cosa ni vuélvanse un juguete para los hombres es sean fieles al descubrimiento que hicieron cuando hallaron ese hombre que les despertó tanta admiración ese es el sentido de este tema entonces dice así resumido no sometanse a sus maridos como conviene entre cristianos maridos amen a sus esposas si ves la complementariedad no les amarguen la vida dice aquí esta traducción ellas sometidas a ellos en el sentido de ser fieles a la admiración y liderazgo que reconocieron en ellos ellos amorosos y dulces con ellas entendiendo todo lo que reciben de la mujer si ves los derechos y los deberes hijos aquí para todo el mundo hijos obedezcan a sus padres en todo porque eso es lo correcto entre cristianos tú has sido amado desde el primer momento de tu existencia tu bien viene a partir de tus papás y eso no lo puede cambiar el estado eso no lo puede cambiar una ley humana porque esto que estamos describiendo es anterior a toda ley humana porque toda institución en la sociedad es deudora de la única institución que produce seres humanos que se llama la familia entonces hijos obedezcan a sus padres eso es lo correcto entre cristianos padres no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen aquí para todo el mundo fíjate como Pablo en esta carta lo que acabo de leer es Colosenses 3 desde el 16 hasta el 21 Colosenses 3 del 16 al 21 fíjate como derechos y deberes van de lado y lado lo que corresponde a la mujer sé fiel al momento en el que te enamoraste cuando tú te enamoraste tú tenías una admiración y un deseo de acompañar y seguir el camino de ese hombre sé fiel a eso hombres ustedes sintieron amor ternura gusto por esa mujer entonces si te gusta que ella sea dulce no la vuelvas amarga trátala bien amala cuídala hijos a obedecer a los papás ustedes fueron amados desde el principio por esos papás entiendan que de ahí viene el camino de Dios para ustedes papás no sean pesados con esos hijos entiendan que ellos están creciendo entonces no los agobien no los asfixien porque hay papás que casi no dejan respirar a los hijos entonces aquí hay para todos esposo y esposa padres e hijos ese es el plan de Dios y cada uno y cada una amado amado sabiéndose amado sabiéndose bendecido sabiéndose acompañado desde el principio de su existencia ese es el plan de Dios ese es el plan de Dios resumen resumen de esta segunda charla la pareja humana no es solamente un camino de unidad y complementación entre el hombre y la mujer es un camino de fecundidad y de servicio a la sociedad y en ese sentido la pareja humana tiene una vocación dentro de la sociedad esa vocación a su vez significa que la sociedad es posterior a la familia y que la sociedad no tiene el derecho el derecho de perturbar el orden de la familia incluyendo la necesaria autoridad de los padres sobre los hijos para educarlos dentro del camino del bien ese fue el primer punto segundo punto Dios ha establecido lo que hemos llamado aquí un hilo de amor es el recorrido que Dios ha querido para ser humano para cada ser humano que cada ser humano se sienta salido de las manos divinas porque reconoce la imagen de Dios en un papá y una mamá tengo mi origen en Dios cada ser humano tiene desde el principio una casa y un diálogo el diálogo empieza siendo bioquímico entre el óvulo fecundado y el útero materno y tiene una casa que es esa misma matriz ese mismo útero y de esa casa y de ese amor y de esa acogida pasa al regazo de la mamá al abrazo de papá y mamá al diálogo con una familia extensa a la pertenencia a una comunidad de fe ¿qué es lo que se logra con ese hilo de amor? seres humanos conscientes de su dignidad capaces de pensar por sí mismos capaces de ser libres frente a toda institución en la sociedad eso es lo que quiere ese hilo de amor y cualquier perturbación de ese hilo de amor atenta contra la dignidad humana ese fue el segundo punto tercer punto que es muy discutido pero que está perfectamente claro no existe el derecho a ser papás o mamás existe la vocación existe la posibilidad y en muchos casos existe el regalo pero no existe el derecho porque si se admite el derecho a ser papá o a ser mamá recargamos a la nueva criatura con el deber de existir para y el que existe para llenar un vacío para cumplir un deseo ya pierde radicalmente su libertad para disponer según su conciencia de su propia vida no existe el derecho de ser papá o mamá eso no existe y esa es una de las mentiras que más nos están repitiendo en este tiempo por ejemplo con las parejas homosexuales no existe el derecho de ser papá ni de ser mamá existe la posibilidad existe la oportunidad existe el llamado pero siempre será un regalo porque sólo si es un regalo ser papá y ser mamá será un regalo existir y sólo si es un regalo existir podemos ser verdaderamente libres cuarto y último punto este orden querido por Dios engendra una serie de deberes y derechos complementarios que están muy bien resumidos en el capítulo tercero de la carta a los colosenses en los versículos del 16 al 20 16 al 20 ahí está una hermosa 16 al 21 para que nos quede también la parte de los papás porque los papás no se van a salvar tan fácilmente del 16 al 21 ahí están resumidos hermosamente esos derechos y deberes de padres de hijos de esposos y de esposas y todo lo que brota de ahí hermanos demos gracias a Dios demos gracias a Dios por esta belleza aprendamos y lo dijimos desde el principio aprendamos a apreciar celebrar agradecer proclamar el plan de Dios para la familia porque ahí ciertamente está toda la esperanza para la sociedad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias gloria al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo